Fue una novedad, porque conociendo lo que había en su momento, era una experiencia bonita, atractiva, sencilla, y que enseguida, como profesor y como los mismos alumnos, enseguida estábamos en aquel espacio de forma tranquila, sin estar siempre tropezando con no entiendo, no puedo abrir, entonces lo primero es la tranquilidad, de tener un espacio sencillo y muy adaptado a cualquier situación en la que queríamos trabajar o comunicarnos. Entonces esa fue la primera impresión. Bueno, aporta tener no solo una herramienta, como tal herramienta, sino un grupo de personas que están utilizando esa herramienta para mejorar, para lograr que la herramienta no sea lo importante en lo que estamos haciendo, sino todo lo que queremos hacer, cómo podemos hacerlo. Y desde ahí empezar a decirle a la herramienta qué me va a aportar, cómo puede, si ella a lo mejor no es la imagen que yo tenía de lo que quería hacer, si ella tiene esa posibilidad, cómo puedo yo ver esa posibilidad. Y enseguida, como es tan sencilla, veíamos posibilidades. Yo recuerdo, como fuimos de los primeros en que le planteamos retos a la herramienta, como fue hacer video streaming con videoconferencia, que se complementaba a la Ola CESGA, eso fue en el año 2003, con otros países del mundo, con horarios distintos, con conexión de baja calidad, o sea, y la herramienta dio resultado. La idea era que enseguida, ante una propuesta, se buscaba una solución, y esa solución se iba reconduciendo hasta que enseguida se planteaba y se implementaba. Entonces, eso es gracias a que hay personas que tienen una visión de que las herramientas son, no por sí, para mejorar la herramienta, sino para la situación de aprendizaje, de enseñar con ella. Entonces, eso fue lo más importante del grupo de personas que hay en la Ola CESGA. Bueno, yo creo que para los alumnos, el que es muy intuitiva también, visualmente, enseguida identifican dónde están los espacios de trabajo, cómo puedo hacer yo algo, entonces no dependen tanto del profesor, sino que enseguida ellos también se apropian de esa tecnología. Y después, para mí, los itinerarios de aprendizaje, es decir, esos caminos que son flexibles y que puedo hacer para que ayudarles a ellos a orientarse sin necesidad de que estemos los profesores, también es una herramienta muy, muy potente. En otras plataformas, porque yo utilizo distintas plataformas, también hay esa herramienta, pero en este caso es sencillísimo de hacer. Entonces, un profesor, en cualquier momento, puede modificar ese itinerario, añadirle cosas en el momento en que estás en clase. Eso lo hacía esta herramienta que otras no lo hacían. Tenías que hacer las cosas antes de dar la clase y cuando estabas en la clase en el momento, la tenías así construida y entonces decías, para la siguiente tengo que cambiar. Aquí no, aquí enseguida lo hago en clase y mis alumnos inmediatamente lo ven en la situación de enseñanza. Entonces, la inmediatez también es muy importante. Bueno, pues que siga siendo un sitio donde los que trabajamos y colaboramos nos sintamos todos a gusto, que hagamos cosas que sirven para muchísima más gente, o sea, para ofrecerse a los demás, porque esa filosofía que ellos tienen es la que transmiten también a los que participamos como usuarios, que nos llamamos usuarios, pero que nos sentimos totalmente del aula CES. ¡Gracias!